Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto doy ellas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Mientras tanto quiero darles tantas cosas Mientras tanto quiero darles tantas cosas No, 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 no Gracias por ver el video